Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Para aquellos que no me conozcan, mi nombre es Uniguerda. Por acá les voy a dejar mis redes sociales para que también me puedan seguir por ahí. Bueno, miren, el día de hoy les tengo un video muy interesante, ya que vamos a poder probar juntas unos productos para el cabello de la tienda Milagros. Así que si quieren ver qué tal nos va con estos productos, pues no se pierdan en el siguiente video. Bueno chicas, como les dije en el intro, vamos a probar estos productos, sí, vamos a probarlos porque es primera vez que los voy a utilizar. Estos productos me los recomendó una amiga, ya que les comenté, pues que mi cabello suele ser muy, muy poquito, o sea, yo soy de poco cabello. Si ustedes han podido observar en los videos anteriores, pues se habrán fijado que mi cabello estaba más largo y decidí darle un cambio radical. Pero por qué decidir hacer ese cambio? No es que no me guste el cabello largo, sí, me gusta, me gusta muchísimo. Pero yo soy de muy poco cabello y cuando mi cabello crece, ya lo he estado más o menos como por acá, se nota ya, se nota muy poquito, sí. Se nota como unas laritas y entonces me siento a veces como incómoda porque veo que el cabello no se ve bien, sí. Aparte de eso también lo he notado un poco opaco, con las puntas quebradizas, entonces decidí dar un cambio y cortarlo súper, súper corto. Como poder estimular su crecimiento a través de algún tratamiento, puede ser natural, algún producto que pudiera yo comprar. Entonces, pues conversando con mi amiga, ella me recomendó esta tienda, yo la verdad no la había escuchado, no me había percatado y me comentó sobre esta línea. Ella me dijo que estaba utilizando unos productos que son a base de frutas, un tratamiento, me dio específicamente un tratamiento, pero al momento de solicitarlo, pues no se encontraba disponible. Sin embargo, ellos tienen en su página web, ellos tienen una gran variedad de productos y pues me decidí por solicitarles el shampoo emergencia capilar. Bueno, ¿por qué decidí este shampoo? Fíjense, por acá tengo aquí una pequeña noticia sobre el shampoo. El shampoo emergencia capilar dice que es ideal para cabellos estancados, que presentan caídas, estamparados, de puntas secas y abiertas y de poco volumen. Entonces, me llamó mucho la atención porque eso es justamente lo que yo necesito para mi cabello, o esas son las características de mi cabello en este momento. Entonces, dice que ayuda a recuperar el cabello después de coloraciones, gelatina, plancha y secador. Además, muchísimas cosas más que, por supuesto, ustedes van a poder ver esas descripciones o esos beneficios en su página web de Instagram, la cual les voy a dejar por acá abajito en la cajita de información. Y este, este shampoocito viene con estas gotitas mágicas. Estas gotitas mágicas se aplican antes de colocarnos el shampoo. Y este shampoo cuenta 28 mil pesos, es decir, viene el shampoo con las gotitas mágicas. Quiero decirles que me puse a integrar bien en su página de Instagram y hay varios usos que les pueden dar a estos productos. Así que les recomiendo que vean bien en su página de Instagram porque ellos allí pueden explicar varias formas de cómo utilizar estos productos. Fíjense, ellos dicen que hay varias formas de utilizarlas. Por ejemplo, las gotitas las pueden utilizar abriendo caminos y echándolas en el cuero cabelludo. Y también recomiendan que también le podamos echar el shampoo una cantidad exacta, no recuerdo bien ahorita, y sin excederse de esa cantidad es muy importante para no dañar el producto. Entonces yo creo que voy a preferir optar por colocarla directamente en el cuero cabelludo, es que ya lo vamos a ver. Bueno, lo siguiente que compré fue este biorepolarizador capilar. Ya les voy a dejar, ya les voy a decir rápidamente, cuesta $30,000 pesos y en su página ellos dicen que repara el cabello extremadamente dañado, devuelve la vitalidad perdida y promueve el rápido crecimiento. Entonces también por eso como no conseguí el producto que me recomendó mi amiga, pues vi en la descripción o los beneficios de este biorepolarizador y me llamó mucho la atención. Como les decía, promueve el rápido crecimiento del cabello ya que tiene una fórmula única y altamente nutritiva. Como les dije anteriormente, hay dos maneras de utilizar el biorepolarizador. Una de las maneras de utilizarlo es aplicándolo de medio, de un poco más debajo de la raíz, abajo a las puntas, ¿sí? Por pedacitos de cabello y luego se puede colocar un gorro térmico y aplicar el secador. Esperar 40 minutos y luego lo sacan y se enjuagan normalmente. Ahora, la otra opción que me pareció muy interesante fue para hacer la repolarización como tal. Yo no sé si ustedes han escuchado, incluso en las peluquerías lo suelen hacer. Bueno, y para esto hay que utilizarlo por medio de la plancha. En este caso yo tengo la Baby Clip Pro y hay que usarlo en una temperatura entre 350 a 370 grados, para no excedernos de ahí, ¿ok? Y luego de hacer esta repolarización, ellos dicen que podemos dejarlo una hora y luego podemos sacarlo y enjuagar el cabello normalmente, o sea, colocarnos el shampoo y luego utilizarlo nuevamente como acondicionador. Pero yo les confieso algo, no me gusta mucho la idea de plancharme el cabello y luego lavarlo porque ya lo hice con, cuando me hicieron, en la peluquería, la cirugía capilar y los aminoácidos. Y la verdad es que no me gustó mucho porque luego de eso me duró mi graña terrible y le cogí como miedo. Entonces, yo les voy a mostrar aquí cómo me lo voy a explicar yo y luego vamos a ver el resultado de cómo quedó. Así que vamos a empezar. Bueno, tiene un olor, miren, no sé si notan que es de tono como un manucito en la vuelta. Bueno, voy a empezar a echar las gotitas. Es decir, yo voy a utilizar los dos productos el día de hoy. Porque, como les dije, no me gusta, estoy sudando, no me gusta eso de que me plancho el cabello y a la hora me puedo bañar, me puedo lavar otra vez la cabeza. No sé, no me gusta porque, como les dije, pasé por unos procesos de migraña luego de hacer ese tipo de procedimientos. Entonces, no sé, no me parece, me da como miedo. Bueno, vamos a empezar a regarnos por el cuero cabelludo. Bueno, ya me apliqué las gotas y lo que estoy haciendo ahora es, como dicen en la descripción del producto, darme movimientos circulares, ¿ok? Para, digamos que, estimular el cuero cabelludo. Me apliqué esto más que todo, sobre todo acá, en esta parte. Sí, igual, bueno, en otro momento, o con ayuda de alguien más, lo mismo lo podemos aplicar en estas zonas de acá. Pero yo, como me interesaba mucho esto, en estas zonas, el aceto desdoblado, ahí es muy bien. ¿Qué más? Listo. Eso es lo que deberíamos de hacer si únicamente vamos a utilizar el shampoo. Luego de hacer esto, lo dejamos actuar toda la noche. Y al día siguiente deberíamos de lavar con el shampoo de emergencia capilar. recomiendan dejarse el shampoo así sea por lo menos cinco minutos y de esta manera se puede usar de dos veces por semana o hasta más pero bueno, no nosotros lo vamos a usar de otra manera porque vamos a aplicar también el biorepolarizador entonces aquí tenemos el biorepolarizador, yo apenas lo vi, me provocó usar porque veo a puro poco aquí entonces huele muy rico, huele a frutas ¿qué vamos a hacer? vamos a dividir el cabello por partes yo lo voy a dividir, primero voy a empezar por la parte de abajo, ¿de acuerdo? voy a levantar aquí el cabello con estas pinzitas para ayudarme entonces lo voy a hacer utilizando mis deditos porque siento que de pronto con alguna brocha o algo no es lo mismo entonces como hoy viene este estuche práctico, yo voy a usar de poquito así y voy voy mojando la textura es bastante grasosa ¿sí? es bastante grasosa bueno la manera de hacer la repolarización nos indica en su página de Instagram ¿qué debemos tener? papel aluminio ¿sí? y en esa descripción como vamos a hacer la biorepolarización nos dice que el papel aluminio el lado brillante es el que debe tocar nuestro cabello entonces vamos a cortar este papel yo ya corté el papel entonces dice que el lado brillante saben que tiene este lado que es como opaco y tiene este lado que es brillante este lado brillante es el que debe tocar nuestro cabello entonces antes de encenderla obviamente vamos a forrar nuestra planta bueno yo creo que ya está caliente sí y vamos a empezar así que el nombre de Dios voy a agarrar un peine porque veo que bota ya va con su permiso me voy a quitar los pendientes me voy a quitar estos pendientes porque creo que no no me van a dejar hacer bien el trabajo entonces lo mejor es no tener nada que nos estorbe bueno ahora sí vamos a empezar vamos a ir agarrando y pasando la plancha yo por lo general lo paso 10 veces y así voy a hacer con esto me voy a tocar para ok 3 4 5 6 6 7 10 11 12 yo lo que quiero ver es que tanto nos hacen estos productos porque así podemos evitar y hacer una proquería y hacernos nosotras mismas la repolarización en casa nosotras Bueno, miren cómo se ve allí. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Bueno, así se ve el cabello con el producto ya aplicado. Bueno, toca esperar, como les dije, hasta el día de mañana porque no soy muy partidaria de darme la cabeza una hora después de haberme dado planta a plancha. Bueno, chicas, este es el resultado final de la aplicación. Lo que hice fue, esta mañana al levantarme, fui directamente a la ducha y humedecí mi cabello, me apliqué el shampoo, le di unos movimientos circulares. Como ustedes saben, tenía aplicado el biorepolarizador y pues estaba bastante grasoso. Entonces volví a aplicarme un poco más, volví a hacerme los movimientos circulares, me los saqué como normalmente hacemos cuando se come un shampoo. Y luego apliqué nuevamente el biorepolarizador, pero esta vez a modo de acondicionador, como utilizamos, o solemos utilizar el acondicionador. Entonces, bueno, nada, luego que mi cabello secó, tengo que decirles que no es que queda liso, porque tampoco es que es una, digamos, una queratina que te deja el cabello así súper liso. No, pero sí debo decirles que me quedó el cabello con menos frizz, ¿sí? Me quedó como más sentadito, eso sí lo pude notar. Luego lo que hice fue hacer el planchado, ¿sí? Yo no sé si logran ver en la cámara, pero por lo menos yo acá tengo un espejo y pues sí logro ver que tiene algo de brillo el cabello. Esto que está acá, no sé si lo logran ver, son los cabellos nuevos que están naciendo allí. Y bueno, nada, lo que creo que debería hacer es seguir con esta rutina de usar estos productos hasta que se acaben por completo. Lo voy a hacer así para ver qué tal el efecto en realidad. Y lo que voy a hacer es que ya la próxima vez, pues ya me lo aplico normal como un shampoo y un acondicionador normal, ¿sí? Para tampoco estar a cada rato haciendo el procedimiento porque igual no se puede hacer a cada rato. Entonces, bueno, yo creo que no tengo más nada que decirles. Hemos llegado al final de este video, espero que les haya parecido interesante. Y que bueno, la idea era mostrarles estos productos que me recomendaron. Y invitarles también, pues, a que los prueben a ver qué tal. Si alguna lo ha probado o si se decide por comprarlos, me comentan acá abajito en la cajita de notificaciones. Qué producto adquirieron, qué les pareció, ¿sí? Bueno, creo que eso es todo por ahora. Muchísimas gracias por estar acá conmigo, por acompañarme y por seguirme. Les dejo un beso grande. Bye.